Bueno, señores, como podéis observar por aquí, nueva serie. Sí, señores, después de 28 millones de mensajes de... Compra crítico. Uh, ¿qué me viene mejor aquí? ¿Un ítem útil o me hago un desbringer? Compra crítico, Julio. Yo creo que con crítico lo hubiera ganado. Compra crítico, Julio. Pues aquí lo tenemos, señores. Así que nada, señores, vamos a empezar con a Willix para quitarnos la encima rápido. Así que nada, señores, deseadme suerte porque voy a sufrir. Emm... La Will no la tengo decidida, ¿vale? Porque... Me toca hacer crítico yo primero. Pero no me voy a hacer un rush, evidentemente. Entonces, me haré estos tres críticos. Y ya veremos si me enchufo el fail not o no. Tengo que consultarlo con mi agente, ¿vale? Oye, ¿cómo el don no funcionaba así? Bueno. Tengo que consultarlo con mi agente de la condicional, ¿vale? Vaya, por Dios. Bueno, le hemos cazado las bits. No está mal. Vale, bien, 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 bien. Espérate, espérate, espérate. Veo a ver si me puedo hacer el rush rápido. Igual, sabiendo que el tío no tiene bits, me tenía que haber guardado la ulti, pero... El tío vendrá aquí. Necesita esta wave, la verdad. Bueno, supongo que me sirve, ¿no? Tengo la poti por si acá. Y se huyín. Oye, oye, tempranito. Sí, que tengo que terminar antes, que tengo que hacer unas cosillas. De suma importancia. ¿Qué haces, bichas? Vale, así que haremos Deathbringer. Me voy a quedar esta wave, evidentemente. Voy a hacer Deathbringer. Me voy a hacer el Kusari. Porque ya quedamos a críticos. Queremos dar buenos críticos. Así que iremos con... Iremos con... Con un ataque speed decente, ¿vale? Haremos el Hydra, evidentemente, también. Y... Supongo que habrá que hacer un Serrated. Haremos Rage. Y luego el Demon Blade. Y luego haremos... Hydra, Serrated. Ay, joder, Dios mío. Y luego podremos hacer el... El otro, ¿no? El... ¿Cómo se llama? Boomerang. No lo he comprado en mi vida. Y yo. Ya caen los muertos del Doth de la Willis, tío. Vale, vamos a pillar el Kalis porque estoy jodido. La verdad que verte jugando a Hércules en duel es lo que más me gusta. ¿No prefieres una Willis, tío? ¿Dónde no para de fallar los bosses? No entiendo por qué no prefieres una Willis, sinceramente, ¿eh? Muchas gracias. Saludito, tío. Te lo agradezco un montón, loquete. Te lo agradezco un montón, piche. De verdad, hijo. De todo corazón. Que no te pase nunca nada malo. Que no te falte de nada. Te lo prometo, ¿eh? Que no te pase nunca nada malo, tío. En plan, que un tornado no se lleve tu casa. Que de repente el ordenador te... Bueno, a ver, eso no me interesa. Que entonces no tenemos vídeos. ¿De qué va la serie? A ver, tú lo primero que ves es una Willis con Deathbringer de primero. Y piensas en qué exactamente. En plan, ¿en qué estás pensando exactamente, sabes? ¿Qué crees que estoy haciendo? Puede ser random build. Con random pick. ¿Ha volteado? Oye, 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 oye. Cuidado, ¿eh? Con ese crítico de 22 que he metido. Cositas, ¿eh? A ver, de 22 no ha sido operaciones fasto, ¿no? Igual de Pringer de primero. Igual de Pringer de primero. Vale, la ulti no me la venía a subir, supongo. Ah, bueno, me da attack speed. Igual me lo pienso, ¿eh? Igual me lo pienso. Pero es que el daño del 3 para limpiar y poke y demás, supongo que es mejor, ¿no? Bueno, no sé. Vale, bien. Buenos críticos, buenos críticos. La verdad, no me quejo. No me quejo, no me quejo, no me quejo. ¿Por qué no empezar con el rage por los stacks? Porque no voy a... No voy a comprarme un rage, me refiero. En esta partida, vale, lo he matado tres veces. ¿Qué pasa en la partida que vaya 0-0 en el minuto 10? Mojón, ¿no? Me refiero... Si es que tampoco... O sea, no me voy a comprar los seis ítems. Porque es que entonces no gano un game. O sea, el tío este se va a hacer... Ah, bueno, mira, pensaba que se estaba haciendo espectral de segundo. El tío se va a hacer espectral de segundo y ya he perdido. Pero bueno. Vale, ya tenemos que usar, imprescindible. Vamos a timear bufos. Y vamos a mirar cofrito. No hay ni mierda. Ah, pues sí. Oye, pero este tío me estaba tirando. Vale, esto para mí. Vamos a ir al blue. No hay que ganar todos los games, ¿vale? Esto es simplemente... Partidas para que se lo disfrute. Evidentemente no voy a subir un game donde quedó 0-13. Pero... No tengo que ganar. Y menos con a Willis. Más que nada porque no va a pasar. O sea, esta partida ahora mismo va muy bien y tal. El tío este se compra espectral y ya he perdido. Porque uno, se me da fatal a Willis. Y dos, Anubi está roto. No me puedo quitar el zoom con nada. A no ser que lo esquive con el 2. Que no creo que vaya a pasar. Y... bueno. Yo qué sé. Cualquier mierda que esté troleando y demás. Es para vuestro disfrute, ¿vale? Porque para el mío no. Para el mío es sufrimiento puro y duro. Gracias, saludito, una vez más. Muchas gracias, saludito, de verdad. Orfán. Sí, para vosotros. Vale, me tengo que hacer con este red, for sure. Vale, en el último momento no me quita nada. Vale, guay. Le hemos basado también la shard. Le hemos ya basado para el boomerang. Para el boomerang, no. Para el otro. Vale, bien, 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 bien. ¿Está real? Bueno. Eso que nos llevamos. Para sorpresa de todo el mundo, hemos ganado la primera partida y encima con a Willis. La tachamos en verde. Para sorpresa de todos. Ey, 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 espérate, espérate. Que tachaba ahí medianeza. Vale, bien. Bueno, primer episodio. La tachamos en verde tachamos en verde. Que tachamos en verde, pero... Tu de velocidad ahí mals sixth.